Amigos del Perú y de la ciudad del Cusco, estamos en la empresa en el grupo JCM Motors. El día de hoy estamos hablando de los vehículos de la marca GAS y CAMAS, de la marca rusa tan prestigiosa y ganadora de muchos Dakars en todo el Perú y el mundo. En nuestra parte posterior tenemos el vehículo chasis cabina de 2.8 litros, Evotec señores, con toda la tecnología que ustedes necesitan. Tenemos en esta marca vehículos de transporte de pasajeros, de 17 pasajeros más uno. Tenemos versiones de 4x4 en su versión de 13 pasajeros con motores totalmente petroleros y también a gasolina. Este mes estamos con una super promoción en todos nuestros vehículos. Les invito a todos ustedes a visitar nuestro showroom, donde estamos exhibiendo todos los vehículos de la línea GAS, GAS L-NEX, de edición y procedencia rusa. Somos el grupo JCM Motors. Atención amigos, y este camión que está en la parte de acá atrás, que es un chasis cabina de 2.7 litros, Evotec está con un super descuento. Antes estaba a 19.140 dólares, ahora está en 17.140 dólares, un descuento realmente sustancial. Además de eso, viene con una garantía, señores, increíble de más de un año y los mantenimientos totalmente gratis aquí en la empresa. Aprovechen, estamos con el ofertón, estamos con nuestra campaña de descuentos para todos ustedes. Somos el grupo JCM Motors.